Hola mis queridos, bienvenidos a la lección 1 del cuarto curso avanzado de la obra de Cristo. Su título, Espíritu Misionero, pero antes la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en la verdadera fuente de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Pregunta, ¿qué debemos entender por Espíritu Misionero? Explicación, Espíritu Misionero es el que encarna con una misión de bien que debe cumplir y que puede tener relación con su propia necesidad espiritual de liberarse de deudas kármicas que pesan sobre él. La misión de los Espíritu Misioneros de la obra del Cristo tiene también, por lo general, como acabamos de decir, relación con sus necesidades espirituales, pero esa misión es parte de la misión total de la obra. Para llevar a cabo su misión en el aspecto individual y en el aspecto conjunto, el Espíritu se ha preparado trabajando una y otra vez en el mundo con otros Espíritus Misioneros de la obra y armonizándose con las vibraciones del Cristo dentro de las cuales deberá cumplir su tarea. Pregunta, ¿las misiones las impone la ley? Explicación, no, las misiones nunca son impuestas, el Espíritu las pide. Pregunta, ¿los Espíritus Misioneros son evolucionados? Explicación, son espíritus de una mayor evolución que la evolución media correspondiente al mundo en el que actúan. Van a esos mundos con una misión de progreso, con una misión de bien común, ya sea en la ciencia, en las artes, en el conocimiento, en lo moral o social, o en cualquiera de los aspectos en que la humanidad de ese mundo necesita progresar en ese momento. Podríamos decir que son seres encargados de ayudar a la humanidad a encaminarse hacia un sendero determinado, imprescindible para su progreso, o producir un cambio de rumbo cuando es necesario. En esa forma, ayudan a modificar el ritmo del progreso de acuerdo con la ley. Al decir espíritus misioneros de la obra del Cristo, nos referimos a espíritus misioneros dentro de la misión total de la obra del Cristo en la tierra, que es misión de evolución y progreso de la humanidad y del mundo en todos sus aspectos, para lo cual es imprescindible redimir las vibraciones que los hombres han transmutado a negativo. Pregunta. ¿Qué consecuencia tendrá para un espíritu misionero su alejamiento de la obra y en consecuencia la falta de cumplimiento de su misión? Explicación. Un espíritu misionero cualquiera, sin referirnos a la obra que vino a la tierra con una misión, tiene una enorme responsabilidad, y si no cumple ahora su misión, esa misión no cumplida deberá indefectiblemente llevarla a cabo a través del tiempo. Primero, deberá purificarse de todo el daño que causó su incumplimiento, pues como sabemos, ese mal se reflejará en su propio espíritu. Después que, a través del dolor y de las vidas sucesivas, se haya purificado y esté nuevamente en el punto en que estaba en el momento en que encarnó para realizarla, deberá cumplir esa misión. Si el mundo en el cual debía actuar y al que él perjudicó por no haber realizado su tarea, ya avanzó lo suficiente como para que esa tarea sea entonces innecesaria en él, deberá encarnar en otro mundo que esté en el mismo punto en que estaba aquel en que había encarnado y cumplir en él una tarea equivalente. Los espíritus misioneros de la obra del Cristo que no cumplan o que cumplan mal están en la misma situación. Ahora se trabaja con enorme ayuda, pero después deberán trabajar sin tener ayuda especial y librados al propio esfuerzo. Imaginemos el tiempo en siglos que necesitarán para poder cumplir plenamente esa misión y, además, el dolor que sufrirán en cada desencarnación al comprender la oportunidad que ahora perdieron. La partícula que encarnó con una misión y no la cumplió no podrá reintegrarse a su todo hasta que la haya realizado plena y satisfactoriamente. De ahí el intenso dolor del espíritu, pues en cada desencarnación deberá quedar en el plano sin poder proseguir su camino de progreso evolutivo hasta terminar la tarea que, en su momento, él pidió y le fue asignada. Y la realización de esa obra le demandará muchas vidas humanas. El dolor espiritual proviene de que el impulso de vida con que nacemos atrae al ser, o todo individualizado, hacia la fuente de origen. Es decir, que el todo individualizado siente, como necesidad vital, el impulso de ir hacia la divinidad. Esto es lo que constituye la permanente necesidad de progreso espiritual para lograr, el cual se trabaja constantemente. La detención, si bien relativa, del espíritu o todo espiritual, cuya partícula no ha cumplido la misión traída, ocasiona un intenso dolor al espíritu al no poder éste avanzar, al no poder responder al impulso vital, pues estará trabado hasta tanto su partícula encarnada haya realizado todo lo que debía y se reintegre a su todo espiritual con esa realización, lo cual le permitirá avanzar. Cuando como humanos trabajamos espiritualmente con verdadero amor hacia los demás o procuramos realizar un trabajo de bien, ya sea para una persona, para un grupo o para la humanidad, no debemos sentirnos benefactores o superiores, porque quien adquiere conocimiento espiritual adquiere a la vez la responsabilidad de trabajar constantemente para el bien de los demás, porque el conocimiento le señala claramente que debe hacerlo como propia necesidad espiritual, puesto que solamente trabajando para los demás puede progresar espiritualmente. Pregunta ¿Cuál es el proceso por el cual trabajando espiritualmente para el bien de los demás se progresa espiritualmente? Explicación Nuestro trabajo espiritual de bien hacia los demás lo recoge la ley como causa y la ley nos lo devuelve como efecto que impulsa nuestro progreso espiritual. La ley de causa y efecto y todas las leyes de la vida tienen su origen en la ley madre del amor. Si hacemos bien, la ley nos lo devuelve acrecentando, acrecentado por todas las derivaciones que ha tenido. Y progresamos. Si hacemos mal, la ley nos lo devuelve y nos demoramos. No podemos avanzar hasta repararlo completamente, es decir, con todas las derivaciones originadas. Por el bien que realizamos en el aspecto humano, recibimos la respuesta de la ley en el aspecto de nuestra vida humana. Y si esos hechos los hemos realizado impulsado por el amor universal, la respuesta será también progreso para nuestro espíritu, actuando esa respuesta en el aspecto que en ese momento constituye la necesidad espiritual más urgente. Vemos así cuántos aspectos tiene la respuesta de la ley por el bien que hacemos a los demás. La ley madre es la ley del amor y las distintas leyes son, en realidad, distintas facetas del amor. Nuestros hechos, de bien o de mal, los recibe la ley del amor y su respuesta. Nos llega a través de distintas facetas o leyes que la transforman en lo que espiritualmente necesitamos. Constantemente e inconscientemente, nuestro espíritu reclama a la ley lo que necesita. Y la ley, o sea el amor, nos responde en relación directa con nuestra acción, con su aporte de amor para nuestra necesidad espiritual. El espíritu, inconscientemente, reclama de continuo a la ley lo que necesita, en todos los aspectos, incluyendo, lógicamente, los aspectos cárnicos. Cuando el espíritu trabaja de acuerdo con la ley, su acción es como un aporte que el amor, ley recoge y aplica para atender las necesidades del espíritu. Disminuyendo sus deudas e impulsando su progreso. Nuestra necesidad de progreso espiritual es constante, pero tiene muchísimas facetas diferentes, acordes con la variadísima calidad de nuestros hechos, sentimientos y pensamientos. Todo ello lo recibe la ley, que por sí misma aplica el aporte de la acción del espíritu. Exactísimamente de acuerdo con lo que el espíritu ha producido en uno u otro sentido, es decir, en sentido favorable o contrario. Pregunta, ¿cómo podríamos saber si un ser es misionero? Explicación, como humanos no tenemos el discernimiento necesario para ello. Muchas veces las apariencias son muy diferentes de la verdad. Además, ser misionero no significa ser un espíritu de gran evolución. Es misionero aquel que siente deseo de hacer el bien, el que comprende y practica la fraternidad, que piensa antes en los demás que en sí mismo, que no se revela ante el dolor que le corresponde sufrir. Ese es un misionero, aunque más no fuere, porque con su ejemplo ayuda a los demás a alcanzar ese punto de evolución. Ahora, en este momento, todos los que están en esas condiciones se hayan incluidos en la misión de amor del Cristo. ¿Por qué es tanta la necesidad de la humanidad que la ley no desaprovecharía a ningún ser que estuviera en condiciones de poder trabajar en la realización de la obra dada la enorme oposición de las fuerzas negativas? No se deja de utilizar ninguna fuerza positiva. Todo el movimiento de los espíritus misioneros que deben encarnar con la misión de progreso y de bien común está dentro del plan superior. Sin embargo, puede ocurrir que seres que tienen cierta evolución, pero que aún no han superado el orgullo y la ambición, pidan una misión, lógicamente de bien. Si la ley se lo otorga, aunque prevé su futura acción contraria, es porque debido a la actuación de esos seres encarnados se producirán las grandes sacudidas y convulsiones necesarias para apresurar los cambios sociales que, de otra forma, demorarían muchísimo tiempo. Mis queridos, hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Gracias. Gracias. Gracias.